LATO 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 Oye yo soy pinche mosquito Y los demás Julio, el alma del clan y el que lo mantiene unido Cuando se conecta wey, porque esos 3 meses que se va de repente Ahí es donde Que me fui de peda y regresé en 3 meses wey Pinche culo fácil Como puede ver, va contra el outsearching Son niveles estrellita Estrellita, tan hackeados wey, son niveles estrellita Dando vuelta Que estrellita que se mueve, pinche nivel ¿Verdad, pinche rank eh? Hey, cortale, cortale ahí, dale edit al video y no más Aquí no hay cortada, si no se censuran las pinches groserías del Tum Tum Aunque el Julio, que el Julio le reclame porque Julio es el único que no dice groserías en este clan ¿Qué es el? Ay, ay mi Julio ¿Qué es el? ¿Qué es el? ¿Qué es el? ¿Qué es el? ¿Qué es el Telerin? Usted es el artista Llévenos Llévenos señores, aquí su compa, el M&M Telerin ¿Qué haces? Estoy casado, tengo 2 hijas Y... mi vieja el Forza Doña Forza la vieja fodonga El mexicano, güey, va de arriba por abajo ¿Qué quieren saber de mí? No, pues, no puedo escuchar, chico Cuéntale de sus cosas en el Burger King Ah, tengo otra falla Ah, guay ¿De McDonald's o qué? Estoy enojado porque como es de What a Burger, güey, de Burger King Se enojado No, el mexicano no quiere hablar Recomiendo Oye, soy pinche mosquito Y yo mate todos los pinche güeros aquí No valen pinche nada Hació más mexicano, güey Pues, yo soy el Alcatraz Y pues, no más campeo, como a todos A campear, güey Eso es lo que dicen todos, güey Tengo 18, güey Todavía estoy pollito Tengo 18, güey Tengo 18, güey Alcatraz, el Camper de México 24 años Digo, en mi caso soy un vago Sí, señor Vamos a ver Éxito 8 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 ¿Me mató un como siempre o qué? Ya estamos con uno de Headquarters ¡Me mató un negro! Ya, ya, ya maté a los Headquarters, güey Su hinche tribu se me dejó venir Sigue la mano de Chagos, güey ¡Sarga, güey! ¡Ay! ¡Lacatada! ¡Ahí atrás del pinche! ¡Joder! ¡Lacatada! ¡No saquen bombas porque el Telerin se pelea, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Se la... se la apaga el Manny Vox otra vez, güey, cuando mira otra moda ¡Ay, ay! ¡Me volví a atacar! ¡Aman en Headquarters! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Sí! Me he pasado, o sea, que pinche Predator y no vi pero ni idea, güey ¡Ey! ¡Ey! Detrás dimos que... ¡No mames! ¡La derecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, Tum Tum! ¡Que grabando! ¡Me pongo nervioso! ¡Ey! ¡Yo me coido! Si quedo negativo es porque me coidi, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Te pones nervioso, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso que el Telerin lleva años de ser artista y maníate uno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal, güey! ¡Pero ahí le hacemos! ¡Pero ahí le hacemos! ¡Ya muerto, güey! ¡Eh, güey! ¡Está otro ahí! ¡Juntos al árbol! ¡Juntos al árbol! ¡Cada uno en el árbol! ¡Pero ahí corre! ¡Pero los negros aquí en este mapa pues ni se miran! ¡Como un plan! ¡Ese tribu traen tubos y la... ¡Juntos al árbol! ¡Juntos al árbol! ¡Juntos al árbol! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo maté, güey! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¿Qué pido es? ¡Eaaah! ¡Es que es la guerra ya ya ya! ¡Cuál es güey! ¡Está cubriéndole! ¡Ay! Con su pincuita forrada en papel, macheámonos. Estoy protegiendo a estos lados, güey. Se te están riendo la chaca, güey. Que mal que lo estás protegiendo, pinche mexicano. Ahí dando su vida con su arma perra. No sé qué va a hacer eso. Les aventó la mochila a la perra, güey. Negros. Digo, voy a causar de historia, ni les aventó la mochila. Yo creo que no traía flash, güey. Mami, desbollete. Están en el headquarter, güey. Están en el headquarter, güey. No puedo matar a nadie. Están en la cueva. Están todos en cuevas, todos están disponiendo en cuevas. Vaca, vaca. Vaca, vaca. Me traje cordial. Está en el puente. Me traje cordial. Me traje cordial. Me traje cordial. No te protejo, ya que sin mí estarías muerto, la verdad. Nomás moví el tonto. Te moví. Tan solo. No te puse. Están en el puente. Está en el puente, que no alcanzar. 네. No, 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 no. Ya ya me desfibrí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un visto sacó! ¿si uno de los que nos gusta escuchando está en el otro equipo? no se ofende.. Si nag высок Ahí nos vemos El M y M Se ven pronto Después de M y M Acatrás Pero fíjense como quede cabrones